Hola, buenas tardes. Bienvenidos al podcast de Classic Catu Space, el podcast oficial de tu confinamiento y cada día el de más gente. Hoy tenemos una buena amiga, una invitada bastante especial, uno de los referentes de tatuaje en España. ¿Qué tal, perro? ¿Qué nos puedes contar? Buenas, ¿qué tal? Pues nada, lo primero de todo, dar las gracias a la gente que nos ha apoyado por redes sociales, por mensajes, por todo, por esta iniciativa que estamos haciendo y nada, estamos intentando trabajar lo mejor posible para que salgan los capítulos los más rápidos y con la mejor calidad. Y nada, lo que estabas comentando tú, una tatuadora bastante importante. ¿Quién es? Nuestra invitada es la Dolores. La famosa Dolores. Y nada, esta tatuadora, residente en Madrid, en origen tatu, como tú bien has dicho, una referente porque al fin y al cabo lleva muchos años, a muy gran nivel y a todos nos sirve de inspiración. Sí, pues sin más tardanza vamos a conectar con la Dolores a ver qué nos cuenta. ¿Te parece? Claro. Bueno, pues tenemos por nosotros a Elena. Hola, Elena. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí te hemos presentado ya antes. ¿Cómo llevas la cuarentena? Pues bueno, un poco mal porque soy madrileña y yo debería estar ahora mismo en mi medio natural, que es en un coche intentando irme a la playa, pero no puedo porque llevo mal todo el confinamiento. Así que, qué jodido. Pero bueno, dentro de lo que cabe no estoy teniendo síntomas muy graves, así que voy un poco semana a semana, pero sí desde el día 10 en casa. Pero es el corona lo que has pillado, ¿no? La cepa. No hacen pruebas. La cepa. Pero yo he pillado la doble cepa. La doble cepa. Sí, ya no hacen pruebas a nadie. Da igual la edad que tengas o como estés. Las pruebas las están haciendo a la gente que saben que está muy mal, muy mal. Entonces te hacen un diagnóstico y te dicen que es eso y ya está porque coinciden los síntomas y tienes el cuadro y listo. Podríamos decir que de los primeros tatuadores siempre a la última. De los primeros tatuadores se ha contraído la cepa. Lo que te voy a decir es que es el único cuadro que tengo desde que empezó la cuarentena, porque todos habéis hecho 8.000 y yo es el único cuadro que he hecho, el clínico del coronavirus. Vale, vale. La movida de estos modos es que más de uno lo ha pillado y ni se ha enterado. O sea, yo he hablado ya con mucha gente y sí, estuve malo. Estuve malo con dolor alargante, estuve malo no sé qué. A lo mejor lo ha pillado y lo ha pasado y ni se ha dado cuenta. Muy probablemente. Claro, hay gente que ha estado a mi alrededor antes de que me encerrase en casa, por ejemplo, que les tengo que haber contagiado casi seguro y mira, ahí están. Y mira la gente de Madrid, que encima estuvo bastante cachonda la jugada que hiciste. Rollito, fuiste a la montaña, la gente yéndose de vacaciones. Todo el mundo. La sierra, la sierra. Claro. La plaga, la plaga de acepa, tío. Así somos. Así somos, así somos. Bueno, pues empezamos un poco la entrevista, ¿no? Sí. Claro. Adelante. Bueno, hemos hablado un poco de ti, de dónde trabajas, de dónde eres, etcétera, pero queremos saber un poco, pues un poco más profundamente, cómo empezaste. Bueno, antes de todo, te estamos hablando Elena, porque nosotros que te conocemos, sabemos que te llama Elena, pero normalmente te llaman la Dolores, ¿no? Sí. Sí, sí, hace ya años. Yo, mi intención no era en ningún momento llamarme Dolores ni la Dolores, pero fue el nombre que le puse al primer estudio porque no sabía cómo llamarlo y se me ocurrió eso. Pues nada, es un chiste un poco tonto. A mí me gusta mucho el cine y en los western, en las películas del oeste antiguas, los cowboys le ponían nombre de mujer a sus armas y eso hoy en día igual es machista o no sé, no sé. Le ponían nombre de mujer a sus armas, entonces, no sé, os acordaréis que al principio a las máquinas de tatuar se las llamaba pistolas. Las pistolas, sí. Ese hombre se debía recuperar porque está muy guapo. Y me encanta que la gente dice, oye, esa pistola me flipa, la verdad. Sí, sí. Me flipa, la verdad. Pues bueno, yo recuerdo que en aquella época era como muy políticamente incorrecto y se dejó de hacer, pero yo con la broma dije, bueno, pues le tendré que poner un nombre a la mía y le puse Dolores y empecé con la broma de lo de la Dolores, la Dolores y al final le puse a la tienda a la Dolores y me acabó llamando todo el mundo Dolores a mí porque estaba yo sola y entonces veía en un cártel enorme que ponía Dolores y debajo del cártel había una mujer y bueno, la asociación es rápida. Claro, es que mucha gente piensa que te llamas la Dolores. Incluso yo he escuchado las colores una vez. Bueno, desde aquí reivindicamos un poco el uso de la palabra pistola, que ha caído en las pistolas. Incluso llega un poco más. A mí me gusta mucho la gente que se hace la foto esta con la máquina montada y disparándose a la cabeza. Joder, pues eso no lo he visto, tío. Joder, joder, yo lo he visto muchísimo y me flipa, me flipa porque no lo acabo de entender. Joder, que te íbamos a preguntar. Bueno, tú tuviste tu tienda pero ahora trabajas en Origen. Estoy en Origen desde hace un añito. Habría hecho un año ahora si estuviese trabajando, pero sí, justo hace un año me fui con ellos a trabajar. ¿Cuántos estáis en la tienda? Pues en la tienda ahora mismo estamos cinco, diría casi seis seguros, porque ahora ha empezado a trabajar con nosotros Pedro Obam también. Y bueno, pues trabajo con Sair, con Alberto González, que es Industrial Cold en redes sociales desde hace poco. De aquí un saludo a Industrial Cold, frío industrial. Industrial Cold, es que me tengo que acordar. Beto, que es Laguna TTS, T-T-T-E-S. Sí, Lagunats. Lagunats, que es muy difícil de decir. Y Jay, que Jay empezó en septiembre con nosotros, Jay Tats. Sí, Juanjo. Juanjo se puso el nombre de Guay, Jay, pero que nadie se lo olvide, que es Juan José. Que es Juan José. Juan José. Y Pedro Obam, que ahora está con nosotros también desde hace unos mesecillos. Y muchos gays. Gays. Soy la tienda de Madrid que va más gays, la verdad. Mucha gente, sí. Y la verdad es que no para de venir gente todo el rato. Es bastante guay. Es uno de los motivos también por los que me cambié y me fui a trabajar a origen. Sí, eso quería preguntarte. ¿Qué tal la diferencia de trabajar? O sea, de antes tener tu tienda a trabajar en una tienda. ¿Qué lo has notado? Pues muy bien. A ver, no tenía mucho sentido que yo tuviera estudio. A la mayoría de mis clientes de hace años les sorprendió mucho que de pronto dejase en la tienda. Porque yo siempre había trabajado casi en una especie de estudio privado. Aunque los últimos siete años hubiese compartido el espacio con otra persona. Pero hace un tiempo descubrí que como soy autodidacta, la mejor forma que tenía para aprender, seguir aprendiendo, era viajar. Y llegó un día en el que me di cuenta de que no tenía sentido el formato en el que estaba trabajando. A costa de tener que viajar sin parar para poder estar con gente. Sí, estoy de acuerdo. Claro. Y encima a mí me ataba muchísimo tener un local vacío todo el tiempo. Y entonces decidí que lo que tenía que hacer era justo irme a un estudio con ese formato de los estudios a los que yo suelo ir a trabajar. Además con compañeros a los que les gusta el mismo estilo de tatuaje que a mí. Que compartimos intereses y tal. Y claro, pues me ha cambiado para mejor. Como dicen algunos, 360 grados que es quedarte exactamente igual que estabas. Pues eso, un giro bastante radical para bien. Bueno, eso es importante. Es que la gente se cree que no, pero hay muchísima peña que tarda tanto un poco en empezar a avanzar en el trabajo. Vamos, yo me identifico totalmente porque claro, cuando no estás rodeado de la gente que tiene los mismos gustos que tú, es muy complicado. ¿No? Porque al fin y al cabo… Buf, es que yo creo que soy uno de los ejemplos más extremos. Porque yo empecé a tatuar sola y estuve sola primero cinco años y luego siete años con otra persona, pero que hacía otro estilo diferente. Y volvió a ser casi como estar otros siete años trabajando sola, a excepción de los viajes. Y bueno, es que es algo totalmente diferente. De pronto todos los días ir a trabajar a una tienda y poder compartir lo que te gusta, lo que estás viendo, que la gente te dice cosas. Sí, eso sí, eso está muy guay compartirlo con tus compañeros. ¿Cuántos años llevas tatuando? Pues 14 o 15. No me he sentado, soy muy mala con los nombres y con los números y no me he sentado a contar, pero yo creo que desde el 2006 o por ahí. Pues eso, 14 o 15 años. ¿Lo has notado? O sea, en tu trabajo, o sea, porque quizá lo menos las interacciones sociales seguramente lo has notado, pero en tu trabajo lo has notado el cambio de tienda al estar ya rodeado de compañeros que hacen el mismo estilo. Mucho, mucho. Porque ahora estoy haciendo algo que a mí es lo que más me ha costado siempre. Yo tengo una diferencia brutal entre lo que me gusta y lo que hago. No quiere decir que lo que hago no me guste, pero sí que es cierto que las cosas que a mí me llaman la atención, que yo me tatúo, la gente a la que sigo, el tipo de trabajo que hace no se parece a lo que yo hago. Y también hay una parte un poco, hay como de desconocimiento, de miedo. Y cuando de pronto tienes las influencias tan cerca y ves cómo trabajan otras personas cosas y prueban cosas que tú quieres probar, pues te animas a probarlas. Que eso no quieren necesariamente decir que el resultado sea mejor para tu trabajo o peor, pero sí que es cierto que, bueno, que a nivel... Pero bueno, igual te puede ayudar por otros caminos también, que siempre es interesante, ¿no? Claro, por eso, si ahora mismo estoy un poco en ese punto de hacer un poquito más dentro de lo que cabe, porque al final estás en una tienda a pie de calle trabajando para los clientes, pues estoy intentando hacer algo que me guste un poco más a mí. Vale, que una pregunta, ¿siempre hiciste el estilo que haces ahora o empezaste haciendo de todo? A ver, hace 15 años no tenías estilo, cuando empezabas a trabajar, te sentabas en una tienda y era como hacer agujeros en los cinturones, lo que te pidieran, o sea, estudios la mayoría de barrio y tal, había gente ya muy artista que estaba haciendo cosas muy guays, más que así en otros estilos, a lo mejor en japonés y tal, pero estabas haciendo un poco lo que entraba por la puerta. A mí lo que más me gustaba era el japonés, pero para ser japonés hay que tener una forma de ser que yo no tengo, hay que ser muy disciplinado, yo soy muy ordenada. Hay que estudiar muchísimo. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Yo soy una persona súper ordenada, pero no soy nada disciplinada y además tengo un déficit de atención brutal, con lo cual no era mi estilo y el tradicional desde el principio me ha parecido visualmente lo más impactante, lo que mejor funciona en la pil. Y es cierto que hasta que pude empezar a hacer las cosas que me gustaban y tal, pues pasó un tiempo también porque venía de hacer animación, dibujos animados, a mí me gusta también mucho el cómic y tengo otras referencias y otras influencias artísticas y entonces me costaba un poco al principio dejar todo eso de lado, sobre todo siendo autodidacta y darte cuenta de qué es lo que funciona estética y técnicamente para hacer un tatu, no para pintar. Sí, sí. Empezaste así, o sea, al principio cuando empezaste que pintabas cómic e ilustración y eso, ¿te llevó al tatu o fue un poco a la par? No, la verdad es que yo, casi todos mis amigos cuando hablo con ellos, todos empezaron en el tatu porque con siete años ya estaban colándose en el estudio de tatuaje del barrio o tenían un colega o un tío o tal. Yo, lo mío ha sido casi accidental. Yo quería hacer animación, quería hacer de hecho stop motion, llegué a trabajar en ello, hice animaciones, curré en publicidad y me gustaba un montón, pero se estaba perdiendo todo el formato analógico y todo se estaba transformando en digital y a mí los ordenadores no me gustan. Entonces, de pronto, con un colega con el que había estudiado de ilustración, surgió el tatu, pues eso hará 16 años o por ahí, y surgió la idea de empezar a tatuarnos entre nosotros porque nos gustaba mucho la técnica y nos llamaba muchísimo la atención, pero no teníamos ningún contacto con el tatu, ninguno de los dos. ¿Quién era, Charlie? No, un colega, un chico de hace un montón de años con el que yo estuve en una escuela en la que yo aprendí a hacer dibujos animados con 16 años o así empecé. Vale, qué bueno, qué bueno. Una pregunta también, ¿te acuerdas el primer tatu que hiciste? Sí, a un colega mío, pobrecito. ¿Te hiciste? Pues en casa, en una casa en la que vivía yo con mi ex que tenía moqueta por todas partes y gatos y me miraba un infierno. Ah, qué bueno, qué bueno. Me gusta. Súper higiénico todo y le hice al pobre un kanji en la espalda, una letra japonesa y una letra, una palabra japonesa, amistad o una mierda así. ¿Sigue siendo tu amigo? Y pues me ha escrito después de mucho tiempo, hace nada, me ha mandado un whatsapp y le contesté. Repásamelo. Pues eso me lo ha pedido unas cuantas veces, de hecho se lo llegué a repasar, pero porque era tan cuqui cuando empecé a tatuar que fue cuando empezaron las primeras normativas estas con lo de las tintas homologadas. Sí, las skin colors, sí. Porque la mayoría de la gente cree que esto viene de hace seis años y hace quince ya estaba pasando. Y había unas que eran las primeras que vendían que decían que eran la hostia y las monodosis. ¿Y cuáles eran? La alquimia. Yo creo que eran las a y color, ¿no? Las skin colors, sí, sí. No, no, era a y color. Skin color. Yo recuerdo que la primera vez que entré a una tienda de tatu, tenían como en el propio mostrador, tenían como monodosis de colores. Y dije, ¿esas? No, no, esto es la homologada. Y yo juraría que eran de alquimia. Esas, esas, esas. No sé si eran, no sé si era una marca distinta, pero era de alquimia. Yo no estoy segura de dónde la saqué la tienda, la verdad. Creo que la saqué incluso de un sitio que había en Madrid, que era como micropigmentación, yo qué sé, cualquier mierda. Y el pobre, el caso es que le hice el tatu y cuando le pregunté al mes, en plan, ¿cómo lo tienes? Me dijo, bien, pero es verde. Y dije, pero verde, un poco verde. Y me dijo, no, no, es verde. Y era verde, pero verde, pues eso. Oliva. No tanto como oliva, pero por ahí. Sí, sí, pobrecito. Y luego se la volvía a hacer encima otra vez, pues con tinta china, básicamente. ¿Recuerdas también el primer tatu que te hicieron? El primer tatu que te hiciste tú. Pues el primer tatu que me hicieron, me lo hizo este colega, Sergio, del que hablaba, con el que empecé a tatuar. Ah, vale, vale, sí. Y es pues una tontería, porque como soy tonta, pues qué coño me iba a tatuar. Pues le estábamos hablando y me dijo, pues tendremos que hacernos un tatu si queremos tatuar, porque no llevábamos ni tatus. Y me dijo, ¿qué te hago? Y le dije, no lo sé, no estoy segura. Le dije, pues ponme eso. Y me puso not sure en inglés, en el cuello, como que no estaba segura de qué ponerme y me puso eso. Ah, el cuello, muy bien, muy bien. Adiós, Julio. Adiós, Julio. En la nuca, en la nuca, en la nuca. De hecho, es el único tatu que tengo tapado. De todos los tatus que llevo. Y me lo tapó mi amigo Martín Mortó. Me hizo una polilla enorme en la nuca tapándomelo. Y hubiese quedado guapísimo si no fuese porque es el tatu que se me ha infectado más fuerte en mi vida. Tienes un buen historial de que se te infectan los tatus. Yo siempre recuerdo los últimos tatus que te has hecho todos infectados. Bueno, no sé qué decirte. Yo creo que gano. Yo creo que gano. Hombre, tú ganas también, perro. Tú siempre digo que algún tatu... Yo gano. O sea, no hay tatu que no se me haya infectado. Es una locura. Joder. Pues vaya. Es una locura, macho. A mí no tanto, pero hacen más ruido los que se te infectan, claro. Claro, claro, claro. También es que tengo que dejar de hacer deporte cuando... Bueno, es verdad. Es verdad que eres un gran deportista. Es que no puedes parar. No puedes parar. Y hemos hablado antes, Elena, del tema de las máquinas, de las pistolas y tal. Estamos haciendo una pequeña pregunta que es, ¿esa primera máquina, qué máquina era? Joder, pues si preguntáis a gente más o menos de mi edad, creo que vamos a decir todos la misma. La microdial de Mickey Shard. Sí. Sí. O sea... Sí, sí. Ahí estamos hablando, ¿no? Un poco con el Colo, la entrevista anterior, que en esa época también, hasta que empezaron a hacer un poco las Mickey Shard y esas cosas, todo lo que vendían en las tiendas esas cosas eran máquinas como falsas. Imitaciones de tal. Ah, bueno, bueno. Pero es que no estoy contrando esas. Esas también antes. Pero la primera máquina que yo dije, bueno, pues esto ya es para trabajar con ello, es la microdial. Pero antes tuve esas de mierda, que de hecho yo las desmontaba y les pegaba papeles de colores en las bobinas y en las bobinas. Bueno, un infierno. Qué guay. Bueno, tú empezaste con una Dancubi, ¿no, perro? Ya directamente. Sí, yo diría. A ver, porque es que el año pasado. Sí, es verdad. Con una Dancubi. Con una Cheyenne. No, es una locura, porque es que mucha gente que a lo mejor cuando me ha preguntado al mío cliente, no, me voy a empezar a tatuar, o sea, ¿qué máquina tiene? No, he visto que las Dancubi van perfecto. Y le digo, me cago en la puta, ¿quién tiene mil euros para empezar a tatuar? Ya, claro. Esa es la movida también. Bueno. Helen, cuéntanos algunas de cuando empezaste y de ahora. ¿Tienes algunas referencias de personas? ¿De que te has fijado en su curro o tal? Pues mira, yo creo que como tanta otra gente aquí en Madrid, cuando yo empecé a tatuar, bueno, había una corriente así bastante guay con, pues eso, con Deno y toda la gente de Barcelona, Monga y tal. Y al mismo tiempo, o sea, yo todo eso lo veía, me flipaba. También, de hecho, de muy pequeñita había hecho algo de graffiti y tal. Pero vi lo que hacía Vara y entraba como un poquito más dentro de mi rollo, así como un poquito más, como más romántico, un poco más bonito y tal. Eso nos ha pasado a todos, creo. A todos. A todos nos ha pasado a todos. O sea, creo que el Vara ha sido la referencia número uno en toda España, la verdad. Le mandamos un saludo y esperamos también contar con él. Seguro, seguro, seguro. Vara, llámame, llámame Vara. Ya hablamos. ¿Y quién más? Pues, bueno, yo la verdad es que mis referentes los he tenido casi todos muy cerca porque ya os decía antes que los primeros años fueron, estuve muy sola y como muy lentos porque aprendí, fui autodidacta y cuando de verdad considero que empecé a progresar y aprender y tal fue cuando empecé a viajar y al final, pues mira, pues básicamente los que han sido mis mayores referentes han sido los que son mis mejores amigos, que son con los que he viajado, pues empecé con Martín Moltó, que ya he hablado de él, y con Héctor Fernández, que son de Castellón, que de hecho se han montado ahora un estudio juntos, sigue el tatú. Juntos. Juntos, cierto, cierto. El cual contaremos con él, contaremos con él también. Hombre, por supuesto, que ya si nos basamos solo en sus audios, no sé cómo va a ser el podcast de Juelle, pero yo creo que va a ser todo. Hombre, va a ser oro, puro oro, sí. Y sí, pues desde eso, desde ellos dos, a Juelle y Lucía, que a mí Lucía me parece que tiene un power brutal también, y gente que yo conozco. Joder, Mauricio, contigo he viajado mucho también. Es verdad, hemos viajado juntos. No me gusta tanto esto, o sea, es el tema de que una relación... Hombre, yo he de decir que el primer guest que hice fue a la tienda de las Dolores, además. Ahí, fichando, fichando. Sí, me invitó, nadie me había invitado en el sitio y fue la primera que me invitó a las Dolores. ¿Qué te parece eso, perro? ¿Te parece bien? Duro, duro, pero no tan duro cuando está haciendo unos programas conmigo, entonces ahí se queda la cosa equilibrada. Pero la primera medada es mía. La primera medada, sí, me he hecho la medada. Tío, ya está. Y ahora que no nos oye Mauricio, pues también con Mauricio aprendo y juego y tarareo todo el rato cuando viajamos. Y la verdad es que es muy guay. Y luego pues joder, referentes, pues es que aquí en España pues un montón de colegas, que es que prefiero casi no empezar a decir porque me voy a dejar alguno y va a ser peor. Pero vamos, con lo que decís que habéis hablado con él ayer, me parece la hostia. Sí, ayer se lo admitimos públicamente, ¿no? Que le copiamos. Que todos le copiamos. Todo el mundo, todo el mundo ha habido algo que no ha sabido cómo hacer y ha dicho, voy a ver cómo lo ha hecho Colo. Tal cual, eso fue lo que dijo el perro. Pues eso lo hemos hecho todos, así que mira. O yo directamente lo que hago, como curramos los dos en Madrid, cuando me han pedido cosas súper jodidas de resolver y que sé que estéticamente no me van a quedar como yo quiero y no me voy a quedar contenta, se lo mando a Colo. Y el resultado siempre es que al mes y pico de pronto veo una foto de lo que me habían contado y digo, pero ¿cómo coño he hecho esto, tío? O sea, ¿cómo es tan bonito esto que yo no sabía ni cómo componérmelo en la cabeza? A mí eso va a pasar con el cliente también demandárselo y decir, tío, esto que te lo hagan Colo, que te va a hacer una cosa, es una locura. Directamente. Claro, más fácil. Así que, sí, pues eso, referentes, muchos aquí en España sobre todo, pues la mayoría amigos por suerte y luego pues extranjeros también me pasa un poco igual, que es que no sabes ni por dónde empezar. Porque ahora mismo, por ejemplo, como por acotarlo un poco, concretar, pues sí que es cierto que estoy intentando tirar por una cosa así un poquito más libre, que es lo que más me cuesta, porque yo creo que casi todos al final acabamos, o sea, nuestro estatus o lo que hagas a nivel artístico, aunque suene así un poco pedante, son un reflejo de cómo somos nosotros como personas. Y yo soy muy ordenada nivel TOC, o sea, estoy muy loca. Y todo lo tengo muy cuadrado y muy conjuntado y los colores muy pensados y tal. Entonces, me cuesta mucho soltarme y hacer cosas que fluyan. Entonces, ahora mismo me estoy fijando mucho en el curro de gente que hace cosas como más folk, así, que fluyen mucho y que son muy libres y que el resultado de lo que proponen no es tan cuadriculado y tan esquemático como lo que me suele salir a mí. Entonces, pues sí, desde empezando, joder, pues uno de mis tatuares favoritos y de todo Cristo, Steve Bynch, por ejemplo, a, pues eso, o Salti World, todo este tipo de gente que hace cosas así, a gente más figurativa, tipo Max Kuhn y tal, a venirte a España y, mira, hay un tío en Estados Unidos, Nueva York, que me mola mucho dentro de este rollo así como en plan Salti World y tal, que tuve además la suerte de conocerle, que se llama Boxcar, que a mí me encanta lo que hace ese tío. Siempre, o sea, si pudiese tatuar en un estilo de un rollo que me saliese natural, este estilo de tatu a mí ahora mismo casi creo que es lo que más me... Es como muy libre, sí, muy libre. Y yo sé que para las cosas que técnicamente para mí son inalcanzables y tal, que también admiro muchísimo, pues creo que me hago un mejor favor intentando no fijarme tanto en eso porque hay gente que vale y hay gente que no, pues como lo que hablábamos de Colo hace un momento. Y hay gente en España haciendo cosas así muy libres, muy sueltas, que me gusta mucho lo que hacen también, pues como Jueye, que ya lo he dicho, o Javi García, o Pablo Tomás. Sí, últimamente, es que aquí en España ya de hace unos años hay muchos tatuadores y muchos tatuadores muy buenos, que es lo interesante también un poco. Sí, es que es eso, para mí hablar de referencias es súper complicado porque si te damos a tirar, es que pues está... Sí, siempre te vas a dejar a la gente en el tintero. Sí. ¿Qué te vas a preguntar más? ¿Cómo enfocas el curro diario, Helen? ¿Trabajas? ¿Haces mucho custom? ¿Haces flash? ¿Qué gente no lo sabe? ¿Cómo trabajas? Pues tengo dos vías de súper claras y súper marcadas. Tengo el cliente que le gusta más el tradicional y se deja un poquito más hacer. Y ahí tiro de mis referencias, porque son los libros de flash clásicos que tenemos todos, a veces más fieles a esas referencias y otras veces pues hago un poquito de composición, hay un poco de psicodelia, que es un poco de lo que estaba hablando ahora, de soltarme y ser más libre con el color y con la composición. Y luego tengo un cliente que quiere una referencia clara suya, no mía, que es la foto de mi madre o un fotograma de una película o un retrato. Ya a gusto, ¿no? Un poco. Claro, y a mí eso también, por algún motivo, que no sé muy bien cuál es, pero me divierte mucho hacerlo. Sí, hace muchos, retrato tradicional hace bastante, sí, sí que lo vengo bastante. Sí, hace un montón de mujeres y tal, hace mujeres y tal. Pero retratos un montón de retratos familiares. Mucho más de lo que enseño, o sea, al final casi es lo que me da de comer, o sea, que la gente me manda muchas fotos de familiares o de, pues eso, luego de gente, de actores de cine, de músicos y tal, y me dicen, pues quiero esto, pero en tu estilo. Y lo adapto a tradicional como puedo. Claro. Sí, redes sociales, importante. Hoy en día, que al fin y al cabo es la herramienta número uno en nuestro trabajo, por suerte o por desgracia, porque es verdad que hay mucha gente que le da mucho uso y otra gente que le cuesta un poco más. Sí. Bueno, hombre, tú activas. Sí, hombre, es la reina del meme, se puede decir. Todos los lunes, si queréis, de lunes, todos los lunes, meteros a ver los memes. A ver, la cosa es que yo llevo, gracias a Facebook, que me lo recuerda, yo llevo como 10 años poniendo memes sin exagerar. Y porque me gustan mucho, me hace mucha gracia, porque ya he dicho antes que soy muy tonta y es verdad que soy muy tonta. Y me gustan mucho los memes, el formato meme me parece la hostia. Pero empecé poniendo en stories. Para mí los stories me han brindado la oportunidad de hacer una cosa que antes no podía, porque he sido siempre muy estricta, con que en los posts que yo pongo solo haya tatu. No me gusta mezclar fotos personales, ni de viajes, ni nada, o sea, solo pongo tatus. Un toque. Un toque, justo. De hecho, están todos inclinados con los mismos grados, o sea, todas las fotos son iguales. José, perro sabe un poco de eso, del toque. Sí, también sé que está dibujando ahora, ¿verdad? Perdona, perdona, perdona. Sí, se oye solo el lápiz, todo el rato. El lápiz, es como si me pongo yo ahora con una pandereta. Pues ya veréis cuando empiecen los aplausos, chavales. Os voy a abrir la ventana y vais a flipar. Aquí en mi casa no se escucha tanto, ¿eh? Y si hubiera cacerolada contra el gobierno, fliparíais porque me he mudado a un barrio lleno de fachas. Y esto es, vamos, una locura. Bueno, hemos visto entonces que... Es verdad, es verdad. Nada que lo de los memes, que me gustan mucho los memes. Empecé, como existen los stories de hace años, pues lo guay es que desde que existen los stories, pues pongo muchas más tonterías, muchos más platos de lo que me voy a comer, más fotos de platos de lo que me voy a comer, más fotos de mi perro, más tal. Y ahí empecé a poner memes y llegó un momento en el que ya ponía tantos, pero de una forma tan descontrolada que dije, no, los voy a poner solo los lunes. Como un servicio social para que la gente los lunes se anime un poco. A mí ahora mismo hay un meme que es mi meme favorito ahora mismo, que es el de los chicos bailando. O sea, me parece la odia. Pero lo mejor de todo, que a la gente le encanta ese meme, que está acompañada de otro vídeo anterior, que la mayoría de la gente muere. O sea, la gente muere y le ponen el vídeo y la gente descojona, igual ese tío ha muerto. Sí, tal cual. Que no tiene mucho sentido. Aparte, bueno, al margen de los memes y demás, ¿qué opinas de las redes? Pues a ver, estamos condenados, es que no nos queda otra. O sea, nosotros tenemos la suerte de mi generación, nuestra generación. Creo que os incluyo más o menos a vosotros, aunque seáis un poco más jóvenes. Estamos en medio y entonces creo que vamos a vivir las dos cosas. Pero ya ahora hay que subirse al carro. O sea, a mí me parece imprescindible estar en las redes sociales. Y estoy mucho más de lo que me gustaría, pero es que hay que estar. Y se nota mucho la diferencia entre estar y no. Sí, sí, se nota muchísimo. O sea, como te descuides las redes, que es verdad que yo no me había dado cuenta de esto, pero como te descuides las redes y esté a lo mejor un mes más inactivo, es real que a la gente no le sales. O sea, eso es verdad. Sí, sí, sí. Mueres. Y salen los negros. Mueres, por cierto. Es claro, y salen los negros. Como te pego un mes ingles en las redes sociales, aparte literalmente. La gente no se acuerda de ti. Me ha gustado, me ha gustado. Te agrega, te agrega. Pues eso, que no, no, que en las redes sociales hay que estar, nos guste o no. Y entiendo además al que no le guste, porque aunque no os lo creáis, a mí no me encanta. Pero bueno, hay que estar. Y yo intento compensar un poquito eso, entre que la gente pueda entrar rápidamente a ver mis posts y vea mi trabajo y sepa a lo que me dedico. Y ya, si les apetece, pues que me sigan en stories y tal, haciendo el idiota, haciendo bizcochos o subiendo vídeos de mi perro taxi durmiendo la siesta. Hombre, taxi. Un saludo para taxi. Taxi es el gran vencedor de esta cuarentena. Taxi es el ser vivo más feliz que hay sobre la tierra ahora mismo. ¿Sigue fumando tu perro? Sigue fumando. Solo fumo cuando vienes tú, Mauricio, como yo. Ah, bueno. Bueno, pues estamos viendo que la cuarentena, desgraciadamente, es verdad que está afectando bastante en España. Pero ¿cómo crees que va a afectar al mundo del taxi cuando pase todo esto? Pues como somos unos pringados, pues a de los que más. Porque yo cuanto más vueltas le doy, que la verdad es que no he tenido mucho tiempo, porque como he estado bastante pachucha, hoy me pilláis guay, pero el poco tiempo que he tenido para darle vueltas a qué va a pasar cuando volvamos a la calle, pues la verdad es que lo que pienso es que tenemos una de las profesiones más complicadas para volver a reintegrarnos, porque yo imagino profesiones en las que se puede crear un espacio entre la persona que está trabajando y el cliente, o resto de trabajadores, pero en el nuestro es físicamente imposible. Tenemos que estar en contacto con el cliente. Y luego otra cosa muy importante que es el suministro de material médico. Nosotros lo necesitamos y ahora mismo me parece casi hasta inmoral estar exigiendo guantes o mascarillas para poder trabajar si no hay suministro para la gente que está enferma y que está trabajando en centros sanitarios. Entonces va a estar difícil, pero me imagino que poco a poco iremos tirando, lo iremos acoplando. Se nos va a juntar también con el verano, que siempre es la época más floja de trabajo. Entonces va a ser duro. El apocalipsis básicamente vamos a tatuar con guantes de... Sí, yo la vuelta... Sí, ya está. Desechables, desechables. Sí, si hubiera de otro tipo, pero no, ahora mismo yo me imagino que no habrá guantes de ninguna clase. Guantes de nieve. Guantes de nieve. Como la cosa ya... Guantes de nieve. Directamente. O podemos meter las manos en cera derretida, caliente. Sí, hostia. Te lo vimos. Eso es buena idea. Dame un par de días. Pasa que yo tengo la mano muy suave. Yo tengo la mano muy suave y tampoco quiero perderse. Es importante. Bueno, pues lo ves negro por lo que vemos. Bueno, yo tengo suerte, la verdad. Antes de que pasase todo esto, tenía unos cuantos clientes en espera y he hablado con ellos. Y la verdad es que a priori todos quieren tatuarse cuando pase todo. Y bueno, pues va a ser tan sencillo como encontrar la forma de hacerlo. Que yo creo que ahora mismo lo más efectivo para los autónomos sería que de verdad existiesen estos test para la gente que ya hemos pasado el virus y que estamos inmunizados para poder volver a hacer vida normal. Porque con este test lo que podríamos directamente es decir, mira, yo no solo no me vas a contagiar el virus, sino que yo tampoco te lo voy a contagiar a ti. Así que si los dos estamos en circulación es porque es seguro y no pasa nada. Entonces, bueno. Pero eso va a ser un poco... A mí me parece un poco Blade Runner. Eso no me lo acabo de creer, la verdad. Sí, es un poco Blade Runner. Total, total. Porque llevamos ya veintitantos días. ¿Cuántos llevamos? ¿27? Yo desde el día de marzo estoy en casa. O sea, llevo un mes y solo he salido para ir a urgencias, que para eso mejor es no salir. Sí, eso además. No, es mejor. Bueno, sabemos que... Bueno, yo lo sé. Hay gente que no lo sabe. Sabemos que te flipa comer. Y nada. De lo que más. De lo que más. Entonces, nada, que digamos que de aquí nos recomendases, pues, tres sitios para comer en Madrid, por menos de... ¿Qué precio, perro? No, precio no lo pongáis, por favor. Venga, pues no pone... Es que yo eso no lo miro, tío. Eso es como si de pronto vosotros entráis en una página de Tattoo y alguien está recomendando dónde te puedes hacer los mejores Tattoo por menos de 50 euros. No, la verdad es que... Bueno, venga, vale. 200 brillos, 200 brillos. Venga, ya. Esto hay que pagarlo porque los chavales se lo merecen. En realidad, por encima de 30 pavos, solo os voy a recomendar uno que es mi top y además lo sabe casi todo el mundo. A Mauricio le he llevado y casi muere de... Pero yo creo que porque se nos fue un poco la valla bebiendo y entramos al cine del tirón y estuvo a punto de morir durante la película. Ah, bueno, sí, sí, me acuerdo de eso, sí. Sí, KFC. No, mis amigos de Gofio, que están en el barrio de las Letras, que les acaban... Ah, sí, lo he visto, lo he visto muchas veces. Está buenísimo. Está buenísimo. Les acaban de dar una estrella de Michelin, estaban entre ellos y el KFC y se le han dado a ellos al final. Y Cocina Canaria, que yo desconocía absolutamente... Cocina Canaria. Bueno, yo, o sea, no sé, ¿has probado el Gofio? El Gofio en sí, creo que no, a no ser que lo hayan incluido en alguno de los platos... Sí, lo han incluido, Michelin, yo cuando fui a comer contigo... Probablemente sí, no había Gofio en algo. Me suena que sí, pero no la quiero cagar. Luego lo van a ver ellos y me van a matar. No, no, pues ya te digo yo que, o sea, yo he probado la comida Canaria. Porque tu mujer es Canaria, mi mujer es Canaria y mi familia de allí, pues a veces he probado el tema y, o sea, el Gofio es un poco complicado, ¿vale? Esa comida es un poco complicada. No, pero en Gofio en Madrid se come, que alucinas. Yo he comido... Pero Gofio, no, 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 pues chicos, no vais a ir a comer Gofio al Gofio. O sea... No, 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 no. No les habrían dado una estrella. Y bueno, que hacer un menú degustación, es verdad que son más de 30 pavos, pero para tener una estrella Michelin son unos 70-80, que tampoco es tanto. Y luego lo que más me gusta del mundo, aparte de comer y dentro de comer, es desayunar. Entonces, aunque sea un poco raro, os voy a recomendar donde ir a desayunar en Madrid, que es muy cerquita del Matadero, que es en un sitio de unos chicos que son encantadores, que se llama Dot Café Bar, y tienen un café brutal, y las cosas que tienen de repostería están buenísimas, y hacen el bikini más bueno que me he comido en mi vida. Y les escribo asiduamente para decirles que son lo que más echo de menos en esta cuarentena. Un buen bikini. Un buen bikini, operación bikini ya. Un buen bikini. Pero de la suya. La otra no, me sale en ningún año. Y el tercero, pues algo totalmente diferente, que sí que está debajo de 30 euros, bastante por debajo, que es un restaurante dominicano que tengo debajo de casa, el Legazpi, maravilloso, que se llama Cucaramacara, que básicamente hacen comida dominicana, y además están poniendo músico en todo el rato. Ah, el de bachata, el de bachata, sí, sí. Es una maravilla. Y ahí es muy barato comer. Genial. También hemos visto que por redes sociales y esto, aparte de comida, o sea, la música y eso, te gusta mucho, ¿no? Música, cine... La música me gusta un montón, lo que pasa es que con la música he pasado por tantas fases que empezar a hablar de eso me parece como muy difícil. Y sobre todo porque ahora mi novio es músico, no se dedica a ello, por desgracia, profesionalmente, pero ha tocado en varios grupos y tal, y desde hace cuatro años que estoy con él pues me está poniendo la cabeza loca con mil cosas distintas y estoy aprendiendo muchísimo de música. Yo antes era bastante radical con la música y más purista y tal, y ahora de pronto me veo escuchando esas cosas que escuchaba antes, de pronto trap o reggaetón y apreciándolo de alguna manera. Sí. Bueno, estuvimos juntos en un concierto de Balbán y pues y más lejos, la verdad. Pues tal cual, sí, sí. Y estoy un poco también como picoteando, como lo que decía en el tatu, estoy intentando tener como menos pose, estar menos tiesa en general y dejarme llevar y escuchar cosas que luego no sé si perdurarán, eso sí que es cierto, que hay cosas que, estilos musicales con los que me siento identificada. El otro día hablaba con Chayni, que es otro gran tatuador. Un saludo, Chayni. Y es un tío súper guay y creo que es la última persona con la que he hablado de música un rato, que le metí una buena turra, porque hablábamos sobre que a los dos, los Beastie Boys, nos han marcado muchísimo y que nos sentimos un poco incomprendidos, porque nadie les reconoce la labor. Y yo solo llevo un tatu por una persona muerta que no he conocido de nada, que es por MCA, que es cuando murió MCA, porque me produjo un shock terrible cuando murió. Y eso no significa que solo me guste el rap, que también me gusta mucho, me gustan muchos estilos musicales, pero sí que es cierto que hay cosas que me llevan acompañando desde adolescente y otras que estoy escuchando ahora, que tengo esa intriga de, por ejemplo, ¿qué va a ser de Bad Bunny dentro de 10 años? Si vamos a seguir escuchándolo... Yo creo que lo seguirá petando como ahora, no sé. Tú ves... Pero porque eres muy fan. Es que el último disco es un discazo, lo siento. Es buenísimo, tío. Es buenísimo. El último disco es un viaje por la música urbana actualmente, es maravilloso. Es muy bueno, fuera de coña. Pero sé que estoy perdiendo followers y clientes según hablo de música. Hay que mojarse, tío. Pero bueno. Pero vamos, sobre todo, yo creo que lo que más me gusta es el cine, más que la música. O sea, eso sí que siempre ha sido algo como muy exagerado. Lo que más, lo que peor estoy llevando a la pandemia es no poder ir al cine, porque yo voy todas las semanas de mi vida desde que tengo uso de razón al cine, incluso cuando era pequeña, y muchas veces, un par de veces por semana. Y sé que va a tardar mucho tiempo en reabrir cualquier cine y eso se me va a hacer duro. Porque sí, puedes ver las películas en casa, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? No, no es igual. Y sí, lo que más he visto es cine. Muy estatal hago también, porque es cierto que me gusta tanto el cine de autor como el cine comercial. Creo que además no sabría decirte cuál me gusta más. Veo mucho cine y lo disfruto todo. Y casi es lo que más me gusta. Después del Tattoo, lo que más me gusta es el cine. ¿Alguna película que nos recomiendes de las últimas que has visto durante esta cepa? Pues mira, he obligado a mi pobre novio a ver la del Renacido, que la vi en el cine y me gustó un montón. Y la he vuelto a ver el otro día y me ha parecido mejor todavía de lo que recordaba. Y él me ha puesto otra a mí que yo no había visto y que no puedo entender cómo no había visto a estas alturas, que se llama Smoke, que me ha parecido una obra maestra. ¿Smoke? Pues me acabas de pillar, porque te iba a decir que... O de qué va, o de qué va, mejor. Me jode mucho no acordarme de quién es, porque el director, es que creo que lo miramos después y no había hecho gran cosa detrás. Por eso no me acuerdo el nombre, porque se me acordaría... ¿Es reciente o...? No, 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 es de... Ah, vale. Debe tener unos 20 años o así es... Ah, vale, vale, vale. Pues bueno, lo publicaremos. Y bueno, básicamente, es una típica historia un poco como coral de varios personajes, cuyas historias son como tres historias principales que se van entrelazando, pero tienen un personaje conductor que las va uniendo de alguna manera. Esa es mi recomendación. De la cuarentena es lo mejor que he visto, junto con Juegos sin Fronteras, que lo han dejado de echar en Telecinco, que era... Juegos sin Fronteras, como el rollito Grand Prix. Era un remember de Grand Prix y era lo que estábamos esperando, y solo han echado dos programas y luego ya no lo van a hacer más porque no tenía audiencia. Solo lo veíamos Pablo y yo, parece ser. Grand Prix, qué buen programa, ¿eh? Yo recuerdo mucho eso, ¿eh? La famosa patata caliente. La patata caliente caliente, ¿sí? Sí, sí. Puedes componer la patata caliente de Chiquito, por favor. Ah, bueno. A ver, yo tengo que decir, o sea, claro, es que la gente se acuerda solamente de eso, pero el momento patata caliente era buenísimo. O sea, ese momento era buenísimo. Ese perro que tú y yo tenemos en común a Chiquito, muy fuerte. Porque ya tiene nada más que nada. Mira, mira, yo te voy a decir varias cosas que me han pasado buenísimos, Chiquito. La primera es, o sea, mi hermano en su mesita de noche tiene una foto de mi madre con el Chiquito. Joder. O sea, tiene una foto con mi madre con el Chiquito. ¿Actualmente tu hermano tiene esa foto? Actualmente. Actualmente tiene esa foto. Si no tiene su mesita de noche, antes la tenía cerca. La imprimió y la tiene en salón en grande. Claro. Yo la tendría. Y después otra fue muy buena que me encontré, o sea, me encontré al Chiquito, y me encontré al Chiquito en el corte inglés creo que fue, y salí detrás de él a cogerlo. Y le dije, Chiquito, Chiquito. Y cuando fui a tocarlo, hizo como su chillo de... ¡No! ¿Sabes? Sí, 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 sí. Antes de tocarlo, chiquito así. Sí, sí, sí. Qué maravilla, tío. Fue simpático. Qué maravilla, la verdad. Sí, sí, sí. Después estuvo hablando, mi madre le pidió una foto y todo. Qué guay. Me vas a hacer un tatu de Chiquito, perro. Piénsalo. Nos cambiamos de tatu. Nos cambiamos de tatu. Otra persona impresiona para tatuar. La gran presión se llama. Es que... La gran presión. La gran presión. La gran presión. Bueno, pues queremos preguntar también algo así puntual. O sea, de todos los tatu que tiene, me imagino que tendrá bastante. ¿Hay alguno en particular, ya fuera con la persona que tú hiciste o ya fuera por lo que significó, alguno en particular que recuerde con especial cariño? No. Vale, vale, pues ya está. Listo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. A ver, joder, fuera de coña. Es que no. Yo recuerdo con mucho cariño los primeros tatu que me hice porque soy muy mala tatuada, me duele muchísimo tatuar, me lo paso fatal. Y todos los tatus que tengo más recientes, evidentemente, son los más guapos porque son los que más molan, pero lo he pasado tan mal haciéndome los que no puedo guardar un recuerdo maravilloso del tatu. Pero yo tampoco llevo, los que me conocéis, sabéis que yo no llevo mucha tralla encima. La mayoría de los tatus que llevo están bastante bien. Sí, si no, la verdad es que están muy guapos. Acabaría antes diciendo de quién tengo un mal recuerdo que de quién tengo un buen recuerdo, casi. Si lo quieres decir, dilo. Si no, nos callamos. Pues, Mauricio, esta historia tú te la sabes, pero el tatu que me hizo, por ejemplo, la de Stevens en Nueva York fue como muy absurdo todo. Porque, pobrecito mío, que desde aquí le mando un saludo y espero que salga en este podcast también. ¿Verdad? Hola. No sé qué le pasó, que se colapsó y le pedí que me hiciera el último huequito que me quedaba en el brazo, que me hacía un montón de ilusión. Le pedí que me hiciera una carita de mujer y de pronto miró alrededor, vio dos o tres caras que tenía, decidió que eran muy bonitas y que no quería competir y que no quería hacerlo. Y tuve que presionarle para que me hiciera el tatu y me acabo haciendo una cara de un gato que no está mal. Hombre, el tatu está guay, no sé. Bueno, sí, es verdad. A ver, es un podcast y no se puede enseñar, pero es un tatu que está guay, pero, joder, es Brad Stevens. O sea, es uno de mis tatuadores favoritos. Sí, la verdad. Llevar ese tatu de Brad Stevens pues es un poco lástima. Pero tampoco tengo un malísimo recuerdo. O sea, simplemente es que me chocó mucho que el chaval como que entró en colapso porque había hablado un tatu de vara. Que le pareció que era muy guay y dijo, es que no quiero hacerte el mío al lado porque no va a ser tan guay. Y yo pensaba, pero estás loco, chico. Porque esto fue hace cinco años o seis, no fue hace tanto. Y ya está. Bueno, ya lo pillaré, ya lo pillaré otra vez. Y luego, ya lo pillaré. Probablemente volveré a pillar a Brad Stevens y volveré a pillar el coronavirus por tercera vez. La tercera vez. Porque ya voy por la segunda, voy por la tercera. Así que sí. Y el resto bien, excepto lo que decía, que alguno que se me ha infectado y se me ha liado un cristo, todo bien. Y colo es tan bueno que se me infectó un tatu que me hizo en el muslo por detrás porque no había manera de no sentarme sobre el tatu se me caía el dermalais y tal. Y ese tatu se me infectó que no voy a explicar aquí cómo me lo tuve que curar porque se desmayaría gente. Pero de verdad que me lo tuve básicamente que arrancar de la infección que tenía y lo ves ahora y no se nota. Es que no se nota el tatu. Yo sé que tatú es y el tatu está perfecto. Está perfecto el tatu. O sea, yo creía que se me iba a caer entero y ahí está. Ahí está. Como diría. Pues el primer y el segundo programa de este programa los dos han ido sobre colo. Sí, a ver si tercero alguien abre a otra persona. Aquí es el tema, por si acaso. ¿Y qué hacemos, tío? ¿Qué vamos a hacer, tío? Si al final todo el mundo va a decir... ¿Es eso o empezar a hablar de Gretletrón? Claro, también. También se va a hablar. Pues nada, Helen. Ahora pasaremos nosotros a la sección de Emi López. Hasta aquí la entrevista. Y nada, la verdad que ha sido un placer que escucharas un poco todo. Un saludo a Emi López, de mi parte. Un saludo a Emi López. Y nada, que termines de pasar bien la cepa. Que te mejores. Que no vuelva a pillar. Ya no vuelvas a pillar la cepa. ¿Vale? Rezad todos por mí. Rezad todos por ti. Que encantada de haberos conocido. Igualmente. Te has encantado. Gracias. Ojalá que me estés. A la que salga, ponedme la música de los negros, por favor. Sí, por favor. Hostia, sí, Toni, atento. Hay que poner la música de Lola Tabú. Es mi única petición. Y mira. Hola, 8 de la tarde y me están aplaudiendo. Ah, es verdad que están aplaudiendo. Mucha gente no lo sabe, pero perro es enfermero. Ah, es verdad, es verdad. Me voy a ir con los aplausos que me parecen muy grandes. Me parece muy grande. Bueno, Helen, con este aplauso te despedimos. Venga. Venga. Hasta luego. Bueno, pues como hemos escuchado ya a la Dolores, le hemos despedido entre aplausos de los balcones y nada. Y ahora tenemos la sección de Emil López. ¿Qué tal, Emil? Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que, Manín? ¿Qué es lo que? Pues volvemos otro día más con la sección. Sección de tinta. Vamos a ir enseñando un poco lo que tenemos preparado para hoy. ¿Qué nos has traído, Emi? Pues mira, en primer lugar traigo un tatu de nuestra invitada. Un saludo, que no ha podido hablar con ella. Ahora te la cruzamos los camarinos. Es posible, es posible. Aquí en Mediaset, pues el tatu es una chica de perfil y un reaper que hizo hace poco, hace muy poquito. Sí. Y me había llamado la atención para que lo comentáramos. Pues a mí ese tatu me parece que está muy guay. El reaper es como este reaper de Flash. A mí me recuerda un poco al reaper que sale con la pared de ladrillo. ¿Sabéis? Sí, se parece un poco a eso. Es un poco el rollo, ¿no? Los Flash estos así noventeros, ¿no? Que tienen mucho esa forma, ¿no? Así un poco agresivo con el puñal y tal. Yo más bien diría que viene de una ilustración de una película o algo así. Porque creo que lo he visto más veces. Sí. Pero no me suena referencia de tatu, que posiblemente también lo sea, pero no me lo conozco yo. Está muy guapo. A mí me gusta el color que usó en la capucha. El manto, ¿no? El manto del reaper, tío. Está guapísimo. ¿Qué color es? Yo soy del tónico, entonces... De verdad, fuera de coña. Es verdad que eres del tónico, man. Te lo he dicho 30 veces, soy del tónico. ¿Y cómo lo haces a la hora de tatuar? Me ayuda a Julián, es verdad, fuera de coña. Muchas veces tengo que preguntar los colores. ¿Te pone etiqueta? Con los nombres. No, si los colores ya vienen con la etiqueta. Yo realmente no sé qué colores son a veces. Pero los caps, luego qué. Hombre, los caps los separo en plan... Tengo que separar colores que yo confunda. Azul y morado nunca los pongo uno al lado del otro. Vale. Bueno, me va a bajar el trabajo ahora. Una buena broma, una buena broma. Una buena broma para hacerle, para futuras, cambiarle sus coloritos y... Hombre, ¿y qué le meta a alguien el reaper verde florecente? Podría ser, podría ser. Pero mira, ni tan mal. Y nada, yo destacaría también lo del color, que es un color diferente del manto. Violeta, ¿no? Así como... Lo que estamos acostumbrados a ver en un reaper. El tatu técnicamente está perfecto, como todo... Sí, está perfecto. Como todo lo que hace. Y por destacar algo, me mola mucho la solución de los dientes. Y como que el degrado... Sí, es verdad. De negro hacia afuera de los dientes. Como que están un poco más oscuros por dentro que por fuera. Mola mucho, mola mucho eso. Está muy guay. Eso, la parte de los dientes así que como... Distinto, ¿no? Distinto la dentadura. Sí. A mí me mola también el tema de la cara, que no es muy realista. ¿Sabes? Que a veces veo que como que cambia un poco y es como más folky la cara, ¿no? ¿No veis? Un poco no es tan como a lo mejor de una referencia de un cartel antiguo y demás, que la cara es como más... Sí, sobre todo en la curva de la nariz, ¿no? Sí, en la curva de la nariz. Está muy guapo. Está genial. Un 10. La parte así parece como que está encima, ¿no? La muerte parece que está como encima del hombro. Está guay. Sí, el tamaño que tienen las dos cosas, como que la cara de la chica sea más grande que la de la... Sí, se compensa, pero se compensa bien. Está muy guay. Bueno, ¿alguna cosita más sobre este? No, nada más. Pasamos al siguiente a ver qué... Perfecto. Pues lo próximo que traigo es una pintura de Álvaro. Álvaro Lloral. Que son guay nubes, cartas con agua. Sería que me pareció bastante interesante. A mí me flipa lo que es la idea de hacer como una especie de flash, porque ya no es como pintura, es como un flash para referencias, ¿no? Que incluso... De ola, sí. Eso me parece la otra. Me parece cojonudo. Abajo el cartel además pone aire, agua, Álvaro, y está guapísimo como para tenerlo de referencia en un estudio. Me parece brutal. O sea, me parece las pinturas de las últimas que he visto me parece de las más impresionantes. Aparte la solución, ¿no? La solución de... O sea, cada ola es totalmente distinta, que se puede utilizar en distintas cosas. A mí particularmente la que más me gusta, quizá es la de en medio, ¿no? La que tiene como el ojo del dragón ese así asomando. Está brutal. A mí la que más me gusta es la roja, tío. O la roja esa me parece increíble. La parte... Guapísima. O la roja, sí. Sí, sí, sí. Sí, creo que es un flash importante, ¿eh? Para tener en los estudios. Sí, es lo que ha hecho Mauricio, para tener referencias de ola y viento. Claro, si queréis copiar a Álvaro, comprarle el flash. Claro. Aparte ya está. Siempre apoyamos el plagio innecesario. Siempre apoyamos. Siempre apoyamos. Es un lema muy importante. El plagio innecesario. También destacar un poco la parte del paisaje, del agua cayendo en la roca y los árboles. Está guapísimo. El bonsai, ¿no? Es lo que más me gusta de la pintura, cuando la cascada que cae en la roca y se ve como los salpicones y vuelve a caer agua. Está guapísima esa parte, sí. Sí, sí, esa parte, ¿no? Como que chocan la roca. Increíble. A mí me mola como eso, como ha cogido distintos tipos de ola, es que es una idea muy guay. Y es como que están puestos alrededor de la pintura, es brutal eso. Sí, posiblemente se lo haya pintado en una tarde. Sí, posiblemente. Le habrá costado 45 minutos. 45 minutos de pintura. Sí, y ahí lo tienes. Muy guay, muy guay. Increíble. Muy bien. Vale, dejamos esta a un lado y vamos con la última, si os parece. A ver, ¿qué nos has traído? Vale, la última no es de España, es de Valery Vargas y es un tatú que desde que vi el inicio, cuando empecé a hacerlo, me pareció el tatú, para mí, de los tatús técnicamente más complicados que podría hacerse. Sí. Que es una escena religiosa con un montón de motivos. Sí, con una bóveda, ¿no? Sí, con una bóveda. Medio sacristo, un montón de apóstoles pequeñitos. No lo he contado, pero... No lo sé, hay más de 100 seguro. Yo creo, de todos modos, que la pregunta que te hiciste, creo que nos decimos todos, cuando empezamos a ver esa salda, dices, ¿cómo coño ha pegado la salda? Exactamente. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. O sea, en esta... Muchas preguntas, no solamente esas, sino... ¿Lo ha dibujado? Sí. No lo sé. Uno por uno. Yo vi que, por ejemplo, cuando subía los stories, sí que vi que las caras como que las dibujaba, tío. Y eso me parece una barbaridad. O sea, me parece la espalda con mayúsculas, ¿no? De decir que, ¿quién ahora mismo puede hacer una espalda así? No he visto... No, no, es un disparate. Es un disparate. Yo no he visto nada igual. O sea, si te va acercando, lógicamente, no tienes los mismos detalles, ¿no? Pero... Discrepo un poco contigo, José. Creo que si encuentras la foto adecuada, porque claro, aquí en el programa solamente pondremos una foto, supongo que será la que se ve total. Pero si te metes en su perfil y empiezas a buscar fotos de cosas más cerca, el detalle es increíble. De hecho, tiene una escalavera. Los mantos, los mantos. En los laterales tiene una escalavera demonio. Ah, con las alitas, sí, sí, sí. Es increíble, sí. Eso será single leader, seguramente. ¿Tú crees? O single leader... Habrá partes que sí, habrá partes que no, ¿no? A ver, yo, evidentemente, habrá usado Magnum, pero, por ejemplo, las caritas y demás, eso tiene pinta de ser single. A mí me recuerda un poco a Jack Rude y yo, ¿no? De Black and Grey antiguo. Sí, pero... Es que yo creo que esto va un paso más. Hombre, claro, que es una vuelta de hojas. Porque es que tú fíjate, simplemente toda la parte, por así decirlo, las rodillas de los apóstoles o los santos que hay todos... El manto. La rodilla, esto es un disparate. Claro. O sea, es una barbaridad. Claro, y a la hora de tatuarla, lo que ha dicho Perros, con pegar la calca de eso, ya prepararla tiene que ser un desfase, pero pegar esa calca y que todo salga bien, que todas las caritas más o menos se vean decentemente para poder trabajar sobre ellas, tiene que ser súper difícil. Yo creo que es importante también, no lo sé si estáis de acuerdo conmigo, pero, por ejemplo, para hacer un trabajo de este tipo tiene que ser una piel muy buena. También, también. Influye mucho eso. Sí, hombre, sí, sí, sí. Eso es súper importante porque al fin y al cabo... Con un trabajo de tanto detalle... Claro, claro. Tú me tienes una típica espalda así muy curtida del sol o algo así. Una persona que está curtida del sol y tal, imposible hacer una cosa así. Eso lo puede hacer un inglés, ¿no? Supongo. Sí, alguien que no tome mucho el sol durante el año. Una persona que no tome mucho el sol. Bueno, y si toma el sol después de hacerse eso es para matarlo también, ¿sabes? Y otra pregunta, ¿cuántas sesiones pensáis que tiene eso? Es una barbaridad, tío, no sé. Yo la he visto muchas veces en Instagram, o sea, la he visto muchas veces. O sea, en la historia y esa cosa cuando ahí subiendo, la he visto más cuantas veces. ¿Cuántas sesiones podéis pensar que puede costar esto? Pues ya la tiene acabada. No lo sé, sí. Si la hago yo, bien. Por lo así, no lo sé. Y sin contar el dinero, ¿no? Bueno, claro. Claro, es que para un trabajo de este calibre es que no puedes estar atado al dinero. O sea, tú imagínate el trabajo que puede llevar cada uno de los detalles. Claro, es que imagino que cada apóstol prácticamente, cada apóstol, mínimo que se pegue en cada uno, yo qué sé, a lo mejor 45 minutos. Cada apóstol, una sesión. Una sesión, una apóstol. No, pero es una locura. O sea, yo, aún así, por mucho que la veo, por tal, es una locura. Siempre diré, guapísima, está súper guapa, los detalles, tal. Pero siempre pensaré la calca. Sí, eso lo hemos pensado todo. Es una barbaridad. Siempre pensar en eso. Rompió la cuarta pared, ¿no? Eso es romper la cuarta pared. Pero es ya como decir, aquí estoy yo. Es como decir, pum, ¿vale? Esto, ¿quién más lo puede hacer? Nadie puede hacer esto. No, yo creo que la espalda es más compleja que he podido ver yo. Yo es lo más complejo técnicamente. Me refiero al nivel de pegar el calco de todo. ¿Sabes? De todo, sí. Y que quede así. Claro. Después tiene también ahí lo más santo y eso, las bóvedas que hay como alrededor. Sí, las bóvedas. Las bóvedas también. El de abajo, ¿no? Se ve como el alcance de San Miguel o alguna cosa así. Creo que el que está abajo y hay unos cuantos. Y que en las curvaturas de la espalda se siga viendo bien ese pedazo de círculo. No se deforme. Exacto. Eso lo veo complicado. También la fisionomía yo creo que tiene que acompañar un poco. Sí, sí, totalmente. O sea, una persona que tiene a lo mejor la columna muy... Muy musculada. Muy marcada y tal. Eso ya no funciona. Es que claro, lo ves y impresiona. Es una locura. Pues sí. Acompañado también todo un poco, creo yo. Bueno, pues hasta aquí lo he traído. Espero que os haya gustado. Sí, nos ha gustado mucho. ¿Cómo llevas la cuarentena, Emi? Pues la cuarentena la sigo llevando, tío. La sigo llevando. Es decir que la sigo llevando, sí. Tomando. Cocinando. Pintando. Cocinemos juntos. Hoy hemos cocinado. Sí, hoy hemos cocinado vía... Pero creo que le faltaba al final un poco de sabor, tío. Ah, le faltaba sabor, tío. Sí, sí. Le faltaba sabor, pero de verdad, ¿eh? Yo creo que la próxima vez le voy a hacer más condimento, tío. No, un poco de sal. Con un poco de sal, ese arroz te queda guau. Ya. Delicioso. Esa receta que creo que a perros le ha salido mejor que a mí. A mí me ha sido bueno, la verdad. El perro me mandó la foto de la receta ahí. Y... Le ha salido muy bien. Sí, mucho mejor que la mía, porque no tenía la pinta que tenía la mía. Era como una falsa paella de chorizo. No, bueno... Sí, sígame para más recetas. Pero... Es que, claro, la gente no conoce, pero la gente no sabe la afición que tiene Mau por cocinar. Claro, claro. O sea, hay un perfil, incluso en Instagram, que se llama... O de YouTube, que se llama Cocinemos Juntos. Que aconsejo que lo veráis, que a Mau lo ha bloqueado. Hay que decirlo. Por copiar las recetas. Lo ha bloqueado. O sea, está bloqueado. El hombre... Le sentó mal algún comentario y lo bloqueó. Y a ti también está bloqueado. A ti también. A mí no, a mí no. A ti, a ti, a mí no. A mí no me ha llegado a bloquear. De hecho, mandé una foto el otro día que me comentó el hombre. Desde aquí le mandamos un saludo a Cocinemos Juntos. Exactamente. Un saludo. Y os invitamos a que veáis sus recetas, porque la verdad que es muy atrasante. Son más interesantes que los tatuajes que hemos traído seguramente. Son bastante más interesantes que este podcast. Como kilos de cilantro. Pues nada, Emi. Un placer, como siempre, tenerte en tu sección. Tu sección de tinta. La sección de tinta. La sección de tinta. Y nada, esperemos que siga llegando bien la cepa. La iremos llevando poco a poco. Intentaremos salir de ella. Y búscanos. Búscanos buen material como el de hoy para... Sí. Tú sobre todo traemos tu buen material. Intentaré sorprender. Sé que no será de agrado de todo el mundo, pero intentaré sorprender. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias, Emi. Un abrazo. Gracias, Emi. Hasta luego, Emi. Pues... Muy bien, ¿no? Muy bien. Ha salido. Nos ha traído contenido bastante bueno. Y nada, por hoy este es el final del segundo episodio. Estamos a tope. Estamos intentando grabar lo máximo posible para cuando acabe la cuarentena seguir ofreciendo programas. Ofreciendo contenido, siempre. Siempre contenido. Así que nada, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por la difusión, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y, por favor. Hasta luego. Y, por favor. 怨